Hola, mi nombre es Kev Esquerra y tengo 25 años. Yo tengo dos grandes pasiones. Una es la música y la segunda es viajar. He viajado a diversas partes del Perú, como pues Arequipa, Cerro de Pasco, Trujillo, Apiura, Aguaraz, entre otros lugares cerca de Lima. Cuéntame, ¿qué es lo que tenemos aquí, estos maravillosos objetos? ¿Dónde los has sacado? ¿Cómo los has reunido y por qué están aquí? ¿Tú puedes adivinar? Bueno, eso es un retablo ayacuchano. Ya, muy bien. Bueno, sí, todos los que están acá son recuerdos de los viajes que he tenido. ¿El reconocimiento que está allá de qué? Es de Arequipa. Justo me tocó una oportunidad de viajar a Arequipa para el aniversario de Yanaguara, que es una provincia de ahí. Y pues nos invitaron a amenizar el homenaje y todo y nos dieron un reconocimiento. Ah, qué chévere, qué chévere. Y por aquí todo esto es... Ah, todo es un regalo. Sí, 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 de diversos viajes. ¿Posuso? De diversos viajes. Yo me imagino que eso es del Amazonas. Ayacucho. Ayacucho. Fosuso. Y bueno, tenía más, ¿no? De Piura, de Trujillo, de diversos lados. Y vas viajando para cantar. Sí, fue básicamente después de la pandemia tuve esa oportunidad con unos amigos también que estuvieron participando antes en programas acá, en La Voz. Tuvimos la oportunidad de viajar por diversas partes, pues, ¿no? Cantando. La música es muy importante para mí, pues, porque es mi pasión. Es básicamente como respirar y, pues, porque a cada lugar que voy encuentro una persona, encuentro grupos de personas, encuentro culturas, costumbres que expresan de cierto modo la música, ¿no? Entonces, es inevitable que, pues, que la deje de alguna manera, ¿no? Usualmente soy una persona que hace, pues, así antes, baladas, ¿no? Era muy, creo que cerrado en ese género, ¿no? Pero que el Perú me ha dado cuenta, obviamente, que hay un mercado muy amplio donde la gente, pues, le gusta mucho la música tropical, le gusta mucho la cumbia, la salsa, el merengue. Entonces, quiero ponerme como reto, pues, en este caso, el ser versátil y poder cantar todo tipo de música y que, pues, los puedan ver todos, ¿no? Esta noche vengo a demostrarme y a demostrarles que puedo ser una persona muy versátil y hacer girar las cuatro sillas y ser la próxima voz del Perú. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Con amor. ¡A ver aquí! ¡A ver aquí! ¡Y otra noche! ¡Y otra noche que paso sin ti ¡Que me muero por verte! ¡Que yo siento estas ganas de amar! ¡Y otra noche que paso sin ti! ¡Es otra noche! ¡Y tus caricias! ¡Pero tan a sola! ¡A ver! ¡Vamos! 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 Trañando tu voz, hay otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan sola. ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Eres mío! ¡Eres mío! Muchas gracias. ¡Omai! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Kev Esquerre. Kev Esquerre. Sí. Kev Esquerre. ¿Con quién has venido? Esta vez he venido con un par de amigos míos que quiero mucho, que me han estado apoyando siempre en este camino. ¿De dónde vienes? Yo soy de Cañete. Usted la última temporada que vine me dijo que siga luchando por esto, que siga persistiendo, y me dijo que la próxima vez que yo vuelva acá, iban a voltear por mí. Y estoy muy agradecido como usted hasta ahora por ese consejo. Sucedió. Sucedió. Bueno, felicidades. ¡Bienvenido a La Voz Perú! ¡Bienvenido a La Voz Perú! ¡Bienvenido a La Voz Perú! Muchas gracias. Hola, Kev. Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Qué buena energía que tienes? ¿Qué buena energía? ¿Qué bonito cómo estás recibiendo todo esto? A mí me gustaría saber una cosa. No es la primera vez que vienes por lo que yo acabo de escuchar, pero también me gustaría saber cuál es el proceso. ¿Qué hiciste desde la última vez en la que te dijeron, te vamos a volver a ver, prepárate a esta oportunidad? ¿Qué cosa crees que tú hiciste mejor? ¿Cuál fue tu proceso de aprendizaje para poder venir y ahora sí tener un voto? Lo que yo recuerdo es que la vez que vine, que fue mi primera vez, hace poco, seis meses será, estaba muy nervioso, mucho más que ahora. Obviamente los nervios que se sienten acá en el escenario son lo más bonito que hay para un artista. Lo que hice fue empeñarme en trabajar todos los errores que tenía vocalmente, interpretativamente, en calmar mis nervios y también llevar clases porque siempre se tiene que buscar ser mejor profesional, así uno ya sea profesional. Y busqué seguir educándome y tratando de pisar más escenarios, desenvolviendo por todos lados. ¿Tú ya trabajas como cantante, ya te desempeñas como...? Sí, le dedico mi vida a la música. ¿Aquí en Lima trabajas? ¿Trabajas en Cañete? Yo vivo acá en Lima, mi familia es de Cañete y bueno, me muevo donde la música me lleve. Ah, perfecto. Muchísimas gracias por haber venido y por haber tomado lo que te dijo la maestra, ponerlo en práctica y bienvenido a la óspero. Gracias a ustedes más bien por la oportunidad. Yo sí creo que las personas que siguen intentando y persistiendo cada vez por los sueños que tienen, lo consiguen. A veces hay muchos no en el camino, pero de todos esos no siempre va a haber una oportunidad. Y nada, quiero agradecer a Mari Carmen. A ti, a ti por estar aquí. A Mari Carmen, a la maestra Eva también, por el consejo. A usted, Mauricio, que es un gran cantante y gran intérprete de la cumbia. Lo sigo hace mucho tiempo. Y al gran maestro Raúl Romero, que es un ícono del rock peruano. Tu coach, tu coach. Y mi coach. Gracias, gracias. Es cierto, lindo lo que ha dicho acerca de los sueños. A mí también me aconsejaron, nunca dejes tu sueño, de manera que yo trato de dormir hasta lo más tarde posible. No, bienvenido, me ha gustado. Creo que me ha gustado mucho lo que has dicho con respecto a prepararte. Esto te va a ayudar muchísimo a consolidarte. Humilemente, en la medida que yo pueda hacerlo también, hablaremos sobre lo que yo he escuchado ahora, que es lo que me ha gustado muchísimo, que es lo que probablemente podría mejorarse y que probablemente ha sido lo que ha hecho que ellos no volteen. Vamos a tratar de, por lo menos lo único que yo he visto en lo que yo podría aconsejarte es que tratemos de guardar potencia para los finales, porque pueden salir incluso mejor. Han salido muy bien, pero pueden salir mejor. Yo creo que tienes una voz para sacar todavía. De manera que, bienvenido. Nos va a ir súper bien. Nos va a ir súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias a la voz. Bienvenido, maestro. Bienvenido. ¡Oh! ¡Epa! Me ha gustado muchísimo. Hacemos cosas muy, cosas muy buenas. Yo me siento muy emocionado, en realidad, de que haya volteado el maestro Raúl Romero. Después de haber intentado por mucho tiempo, después de haber practicado mucho y haber tenido mucha fe también, pues estoy muy feliz, muy emocionado. Ahora que mis papás vean el casting, por eso no los traje también, se van a enterar que, pues, para hacer el casting me van a estar muy felices y muy ruidosos.